¡Suscríbete al canal! Contra otros jugadores en modo casual Aquí es en competitivo Aquí es en entrenamiento contra Boats Nosotros vamos a ir aquí solamente para completar las misiones diarias Yo anduve mucho aquí en competitivo De hecho era oro 3 Pero no me ha tocado buen party Algo que les recomiendo si van a ir en competitivo Es que sepan usar más de un campeón Porque los parties que me tocó La mayoría solamente sabe usar a Meabe y Shin Y Vivian Entonces Si el otro equipo escogía a Meabe En mi equipo ya no lo pueden escoger En competitivo ya no se puede Entonces decían yo no sé con otro Y se llevaban al que fuera O luego nos hacía falta no sé algún tanque o algo así Y decían yo no sé con tanque Y se iban con el personaje que querían Entonces pues Iba desequilibrado nuestro equipo Desgraciadamente me tocaron muchos grupos así De hecho para competitivo si hay que ir ya con un grupo establecido Donde cada quien pues diga yo soy esto y así Yo soy flanco, yo soy ataque Que cada uno haga su función Y así si subes rápido de rango De lo contrario si te vas como yo al azar Va a ser difícil Así que descansemos de competitivo Vayamos a hacer las diarias A ver dice Jugador en equipo Obtene un total de 50 eliminaciones Esta de aquí ya se va a completar De hecho no sé por qué luego me salen unas así que ya se van a completar Está raro Apenas me conecté a hacer diarias Pero bueno esta ya se va a completar Un total de 150 eliminaciones Nunca digas muerte Juega dos partidas con un campeón de soporte Ok vamos a jugar con uno de soporte Y al mismo tiempo vamos a ver si hacemos muertes Pero vamos con Boats para hacerlo rápido Para Boats le damos el entrenamiento Y eligen cualquiera de estos tres Entrenar para asedio Entrenamiento De matanza O para batalla a muerte Puede ser que en su equipo haya jugadores Pero del otro equipo siempre van a ser Boats A ver vamos a darle aquí En este no se tarda lo mucho 20 segundos Ya cuando estás buscando partidas casuales o competitivos Y demora Luego llegan hasta 5 minutos de espera Ahí está creo que no hubo jugadores más que yo Seleccione a tu campeón Ah no miren Este que es oro Es otro jugador Bueno para completar la diaria vamos con uno de soporte Maldamba Con Maldamba Vamos bien con Maldamba Porque que otro tengo de soporte A ver tengo a Genos Series Series Con esta nunca he jugado De hecho ni la tengo Ahorita está disponible porque está en rotación Con Pip Podemos ir con Pip A ver vamos con Pip Hola Ok la partida ya va a empezar Este Aquí te dan a elegir un talento Esto va a depender De lo que vayas a hacer más Por ejemplo Mega poción Si vamos a estar curando bastante Me convendría llevar esto Para curar a los aliados 100% más Depende de lo que vayas a hacer Yo en este caso voy a curar mucho Así que vamos a llevar mega poción La baraja Hay una preestablecida O tu Te la creas Ya este En la información de tu campeón Yo ya llevo una Ahora pero tenemos algo más Tenemos estas habilidades Es muy importante saber cual comprar Ahorita estoy jugando con teclado y mouse Por lo regular juego con el control Pero Este Tengo conectado el Xbox Con música Un enemigo ha traído el primer blood No lo he jugado No puedo ahora Oh el tanque El tanque se va a morir ¿Estás expuesto aquí? No, no A ver vamos a curar a Fernando Ahorita son boat Así que las partidas son Pues fáciles Esa meave es molesta Hasta en boat Muchos me dicen Yo sé jugar con meave Meave no vale Hasta la máquina es pro con meave Vamos a curarnos Ahí está Por lo regular de soporte hay que tener cuidado No irnos tan al frente Estar atrás Junto al de ataque El de ataque nos puede proteger Vamos a transformar Vamos a transformar los empollitos Vamos a transformar los empollitos Vamos a transformar los empollitos ¿Dónde está? No lo maté y lo transformé Empollitos Como les digo Si quieren aprender a Jugar con algún campeón Vengan hasta aquí con boat Y ya que digan Pues ya lo domino Más o menos Ya se van a casuales Y de casuales Se pasan Fuenza competitivo Y más que nada Porque la gente aquí En Paladins Es un poco Un poco tóxica Ese Fernando No sé qué hace hasta allá Ven para acá Fernando Te voy a curar Ahí está Pero yo ahorita Ando con un poco de gripe Y ya me están llorando los ojos Igual no me conviene Ir a A competitivo Ah no los veo bien Tengo un ojo cerrado A ver vamos a matar Ahora Ajetivo Rampage Muerto su tanque Oh corre 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 Luego con esa explosión Nos mata Oh eché muy lejos La poción Para curarnos Debo tener cuidado Que si no me matan Ay vamos a curarnos Bien ahí viene Evie Vamos vamos Se va a acabar el tiempo Si podemos llevar la carga Yo me emociono Porque es la costumbre Ah ese pib igual Usó el de Transformar los empollos Ah casi muero Esa Tyra igual Como es molesta No te deja estar en el punto Ah voy a morir Morí Vamos a comprar la skill Esta Cronos Cuando eres Este soporte Es bueno llevar Cronos Porque Recarga más rápido Tus skills Y hay que estar curando Bastante Nosotros vamos a hacer Dime a la mierda No van a morir No mueran Bueno tú sí Ahí está Atrás viene el Talus Ahí está Empuja el chistoso Uy corre Me mataron todavía Sí Con esa partida Que jugué Se completaron Dos diarias Ya solamente Me falta esta De jugar Con un campeón De soporte Eh Ya llevo 18 Con esta serían 19 de 40 En este Cofre Te dan Costumes A ver Les voy a enseñar Alguno Con Evie Este traje Que tiene Evie Lo conseguí Ahí En ese Cofre Creo que El de Leon También El de Alta Elfa Ah no Este Este lo compré Este se lo compré El de Alta Elfa Pero bueno Hagamos la última Diaria Bueno la última Para completar Esta diaria A ver Jugar Entrenamiento Podríamos ir A uno De asedio Normal A ver Vayamos A uno Normal Como sea Ya nada más Es de jugar Con campeón De soporte Pero lo malo Es que aquí Se tarda Un poco En encontrar El party Si veo Que se demora Demasiado Pues ya me paso Contra Un campeón En casual Me salió Varias veces El jugador No ha podido Unirse Y así Como dos Tres jugadores Me salía Que no podían Unirse Luego estamos En partidas Y te dicen Ah tengo Mucho lag O que tienen Un ping De 400 Entonces Igual por eso Perdemos Y más Si el Si el soporte Tiene mucho lag O un ping De 600 Pues vaya No va a curar Como Como tiene que ser Pero vayamos A ver Oh Escogieron a Ceres Dije Vayamos con Ceres Vayamos con Con Genos Es nada más Para cumplirlas Las diarias Esta partida Es con Boats Pero creo que estos Este de aquí Es jugador Bueno es una persona Este de aquí Creo que igual Tres jugadores Cuatro jugadores Strix creo Es un Boat Y bueno La Los rivales También son Boats Venimos Dos de soporte Dos de flanco Y uno de ataque A ver que hacemos Hay veces que la máquina Si se pone algo difícil A ver Cuando marcas un aliado Inmediatamente lo curas 10% de su salud máxima Esto está bien Podría Ayudarle a Ceres Tú y tus salidos Afectados por marca Infligen 15% más Este de aquí Vamos a llevarnos Cronos También tengo que aprender A jugar con varios De soporte Porque luego Si el otro equipo Ya lo escogió Casi la mayoría Escogemos A A Ceres Porque es la más práctica A ver vamos a curar A este que está aquí El que igual es bueno curando Es maldamba Pero si hay que saber manejarlo Bueno he visto otros jugadores Que llevan a Pip Y la verdad Son buenos Tanto curando Como matando Planquean bien Y al mismo tiempo Te están curando El personaje El personaje que vaya Se me hace más difícil De manejar Es Eve Eve La brujita esa Que va en su escoba Que es como una bruja De hielo Esa Eve Es raro el que la sepa manejar bien Solamente he visto una vez Un jugador que si La movía bien A la Eve Voy a morir Ay me mató Eve Y les digo Esa Eve Está un poquito difícil De manejarla Porque O sea tiene buen ataque Pero También es muy Muy delicada Por así decirlo Se muere Muy rápido Pero una vez Si vi un jugador Que Jugaba Bueno Vaya la Valga la redundancia Jugaba bien Con Eve La movía bastante bien Se teleportaba Este Volaba en la escoba Se teleportaba Atacaba Hacía Este Matanzas Hacía así Lo malo es que era Contra mi Y tenía buen rango Ese jugador Que iba con Eve Fue la primera vez Que dijo Órale Pero yo la verdad Con Eve Estoy muy nude Y las veces que He tenido compañeros Que la escogen No Se mueren Muy fácil De ahí en fuera Todos los personajes Van bien Son pues Vaya Fácil Agarrarles el modo Lo importante Lo importante es cumplir La función Si eres soporte Pues ir curando Luego hay soportes Que quieren flanquear Y pues no aguantas Te mueres O No sé Hay tanques Igual que Quieren flanquear Y pues no Y lo más Gracioso Es que le piden Este Cúrenme Cúrenme A los de soporte Y están hasta el otro lado Del mapa Pero cuando encuentras Un grupo donde te organizas Bien Es seguro que ganas De hecho Si alguien quiere Que organicemos Un grupo Para ir en Ranked Estaría genial Porque así Con grupos al azar Es muy difícil La verdad Rara la vez Que te toca Un buen equipo En el que Si te acomodes Y vaya eso De que todos Cumplan su función Oh rayos Si se murió Que Genox Puede Puede huir De ahí Dije Y el tanque Ah es verdad Que no traemos tanque No 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 Ahorita terminando ya estas diarias voy a ver si hago un poco de Ranked, espero no me bajen más. Bueno pues ya nada más hay que llevar esta carga. ¡Ay! ¿De dónde nos dispara? ¡Ay! ¿De dónde nos dispara? ¡Ajá! ¡Muerto! Pobre Ibis va a morir. Y pues bueno ya completamos las misiones diarias. Ya nada más dejamos la carga y listo. Y ya dejamos la carga y ya. La victoria. La victoria. Listo dice. Misiones diarias quedan cero, ya las completamos. Eh, ¿dónde se veía eso? Ah, misiones aquí. Ahí está, faltan 5 horas para que vuelvan a salir. Llevamos 19 de 40. Vamos a juntar todas para que nos den otro cofre y a ver si nos dan otro traje. Ojalá nos den un traje para Ceres. Para Ash. ¿A quién más uso? A ver. Para Rookus igual lo estoy usando mucho ahorita en competitivo. Fernando. Estaría bien un traje para Fernando. Pero bueno, yo dejaré este video hasta aquí. Solamente dije, vamos a hacer diarias. Si alguien, como les digo, quiere que hagamos un team para ir a competitivo estaría genial. Así nos organizamos y cada quien pues tendría una función. Así alguien dice, yo soy flanco, yo soy ataque o tanque o soporte y así. Y bueno, sería más fácil subir de rango. Porque como les digo, yo voy al azar con grupo al azar y a veces te toca buen par y a veces no. Pero bueno amigos míos, recuerden suscribirse, dejar un like y pronto nos veremos con otro video de Paladins. Hasta la próxima.